Todos tenemos un plato favorito para servirnos nuestros alimentos, pero en este lugar es difícil decidir cuál será el preferido. Es el Museo de los Mil Platos en Suchitoto. Desde los más comunes hasta los más sorprendentes. Se pueden encontrar bastante variedad de platos, como diversiones también, como los payasos. Platos de cantantes, diferentes platos, y hay de niños también. Es un lugar que los turistas disfrutan por su atractivo visual. Hemos encontrado piezas únicas y la verdad que invitamos a todos los salvadoreños que si tienen la oportunidad de venir a Suchitoto, pues se den una vuelta por acá. Es un excelente lugar para conocer más un poco nuestro país. Y por supuesto, usted no se puede ir sin llevarse un recuerdo del Museo de los Mil Platos que han sido coleccionados por todo el mundo. Le ofrecemos bastantes cosas. Hay diferentes cosas para artesanías que pueden llevar. Aquí hay cosas salvadoreñas que son hechas. Hay diferentes cosas como canastillas para llevar cosas de tortillas, cosas así. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.